¡Masivo! 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 Está como, como, pa' Como, pa', como, pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! ¡Masivo! A mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! ¡Zoom! ¡Masivo! Está como, como, pa' Como, pa', como, pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del pali de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! 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 Súbela, bájala Y vuelve abajo, pásala Suelta la cadera Y mueve todo lo que tiene ahí Sigue, chiquenlo así Que este party no tiene fin Estaba o brinca La casa candela Canta la suela Sunde esa tela Así que me paso ¿Qué? Suena la rumba buena Que hay muchas nenas Mira la escena ¿Qué? ¡Oh, eh, oh! Mano arriba No la reina ¡Oh, eh, oh! Sigue mandando la mano En ese juego ¡Oh, oh, oh! Vamos con el N Ritmo, cintura, rodilla Al piso, va Y pasa el lindo GY, controlándome Vamos con el N Ritmo, cintura, rodilla Al piso, va Y pasa el lindo ¡Yo, búne! ¡Lito! Esto está como, como pa Como, pa, como pa Runear Pa pasarla caliente Con toda mi mente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Zoom! 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 Esto está como, como pa Como, pa, como pa Runear Para bailar lo caliente De baño y de freno ¡Yo, yo, yo! 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 ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡No puede estar mejor! ¡Zoom! 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 Bailando así es que me gusta Como la cintura Ritmo se ajusta Es que me tiene loco Tanta soltura Ese movimiento es una dulzura ¡Uva! No importa la bandera Se formó el salpa afuera Aquí cabe todo el que quiera No lo pare ahora Dime, oh, eh, oh Mano arriba en la hora Deje, sube, sube Oh, eh, oh Si alguien mata la mano ¡Les espera! Mi vida llegando de Aruba Gozando la temperatura Yo te vi bailando un lingo De la vista puerta en la esquina De la vista puerta en la esquina Si todos llegan por el ritmo Porque el resto de respeta Como, como pa Como, pa, como pa Runear Pa pasarla caliente Con toda mi género No favorece el sol Tu bronceado Y el calcino No puedes darme Su, su, su Y el gato está como, como pa Como, pa, como pa Runear Pa bailarlo caliente De pali de freno No favorece el sol Tu bronceado